Le tengo otro planteamiento respecto a lo que habla sobre ir o no ir. En efecto, considero que debemos, en todo caso, abrir nuestra mente a usted que nos ve y que nos escucha. Simple y sencillamente le recomiendo eso, ¿no? Pensar que es de sabios equivocarse y que no nos podemos casar con una idea. Tratar tal vez de destruir los dogmas. Así como nos comenta la diputada Adriana Bustamante, que en algún momento llegó a ir a un espectáculo, se le puede llamar así, de reconeo. Yo de niño fui llevado muchas veces por mi familia a corridas de toros. Y como niño no me di cuenta de lo que sucedía. Fue hasta la carrera que, además de todo, teníamos un semestre de periodismo taurino que tuve que ir, ya mucho tiempo de que no iba, tuve que ir con un equipo a hacer una crónica taurina a la Plaza México. Y fue ahí ya, con mayor discernimiento, ya vamos, como un joven adulto, que me di cuenta de lo terrible que era. De cómo es que un animal inocente, que no tiene definitivamente ningún tipo de, pues vamos, de decisión sobre sí mismo, es torturado durante tres tercios. Primero le clavan una lanza, después le clavan unas banderillas y finalmente, después de burlarse de él, un torero le clava una espada en el corazón de la forma más terrible y muere en medio de una agonía espantosa, mientras un público se divierte entre comida, bebida, alcohol. Esto, en definitiva, y como lo ha dicho, lo ha planteado una y otra vez la animalista e incansable activista por los derechos animales, Elideth Fernández, por supuesto que afecta a un niño. Bueno, no sé si esto sería el principio por el que podemos partir para poder convencer a los estados de que se apruebe esta reforma constitucional. ¿Qué han planteado ustedes, diputada Adriana Bustamante, sobre los daños que puede ocasionar esta situación en los niños, en las niñas? Sí, sí, sí se ha visibilizado mucho, ¿no? Todos esos estudios que hay en donde la conducta humana al mostrar una violencia impune hacia animales, pues esta violencia se traslada inmediatamente también a la sociedad. Entonces, hay partes del cerebro que se desarrollan o no al estar expuesto a este tipo de violencias, al estar expuesto a un estrés tóxico, y entonces de ahí viene la conciencia humana del dolor ajeno, y el dolor ajeno puede iniciar al no sentir nada de conciencia o de tener conciencia del dolor del otro hacia un animal indefenso, o después al no tener ninguna conciencia ni dolor de lo que está sufriendo una persona. Entonces, todos estos estudios obviamente se deben de conocer, se deben de entender, y pues entender también el transitar de las sociedades. En algún momento hubo esclavismo, ¿no? Se entendía que el ser humano podía abusar de otro ser humano solo por ser de un color diferente, y aprovechar las actitudes físicas de personas de ciertas regiones. Hubo un momento también en el que los propios seres humanos eran colocados en estos espacios para que otras especies o personas armadas, pues se disfrutaran de verlos morir en los coliseos, y todo eso fue transitando en la sociedad. Entonces, ahorita estamos en este punto, ¿no? Pues en algún momento también se hizo todo un movimiento para evitar que los laboratorios, pues abusaran de las pequeñas especies y las torturaran poniéndoles productos para que generaran alergias y se estudiaran estos animales. Hubo un momento, que a mí todavía me tocó en los laboratorios de las preparatorias, que tú podías llevar un animal para que lo disecaran, lo abrieran en vivo delante de todos los estudiantes sin ninguna práctica de anestésico, ¿no? Me tocó a mí que llevaran la rana, y entonces tampoco lo pude soportar ver la rana viva, que la estaban pinchando para que tú pudieras ver que tenía dentro la rana. Y entonces, la verdad, también es una situación bastante impactante. Y ya no se hacen esas prácticas, ¿no? Aunque no esté en una legislación, el movimiento, precisamente, ¿no?, como Movimiento Conciencia, pues han levantado la voz la ciudadanía. Y sabemos que el reformar la Constitución para que se pueda legislar en Bienestar Animal, sabemos que sí va a transitar. Eso sí va a transitar porque, así como a mí me tocó presentar una iniciativa en la legislación local, pues sabemos que hay muchas otras legisladoras y legisladores en diferentes estados proponiendo este tipo de reformas. Entonces, que se le dé la facultad al Congreso, a la Cámara de Diputados y Diputados de legislar en materia de Bienestar Animal, sabemos que sí va a transitar. O sea, tenemos la esperanza de que sí va a transitar. Ya después, ¿no?, cuando ya propongamos la Ley de Bienestar Animal, ya ahí la cosa va a cambiar, porque entonces ya van a empezar a presentarse los intereses, ¿no? Bueno, obviamente nosotros, si hacemos una propuesta legislativa, pues la vamos a hacer con la sociedad, con la sociedad civil, vamos a escuchar las voces y vamos a tratar de sacar un producto legislativo lo más acorde a todo lo que sería bueno para México. Y ahí vamos a ver con qué nos contestan, ¿no?, porque de verdad, o sea, cuando ya está uno en la discusión, pues ustedes lo pueden ver, ¿no?, si siguen las discusiones en las comisiones, en la tribuna, entonces empiezan a salir, ¿no?, todos esos intereses con las ideologías propias y con los intereses de ciertas industrias y ciertos grupos de interés. Entonces, pues se tienen que escuchar todas las voces, se tiene que lograr un producto legislativo lo más acorde a nuestra realidad, lo mejor para México, que sea de avanzada. Y pues eso ya será en un tercer momento, ¿no? Ahorita dimos el primer paso, el segundo es que lo apruebe el Senado en los términos en que va, el tercero es que 17 congresos locales lo aprueben, lo notifiquen al Senado, y entonces hasta ahí el cuarto paso será proponer las leyes, escuchar las voces y transitar una ley general de bienestar animal.